En un baile muy hermoso Yo enamoraba a una dama Ella me correspondió Sentadita en su ventana Pero hay que engrata es Mariana Mariana Prietita mía Mi amor no te compitió Lo harías por los de tu casa Por interés de otro amor Valor es el que te falta A mi valor no me falta Ni mi cariño te niego Quiero estar con mi mamá Corresponderte ahí no puedo Me quejo a mi desventura Entre al jardín y corte Una naranja madura Y entre los gajos me hallé La dueña de mi ternura Mariana linda criatura La dueña de mi ternura La dueña de mi ternura La dueña de mi ternura